En Pátzcuaro, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró que los avances del Plan Michoacán ya dan confianza al sector privado y anunció que ya está lista una millonaria inversión que generará más de 3 mil fuentes de empleo en la entidad. Pero una empresa muy importante, muy importante, probablemente la segunda empresa más grande de este país, nos decía que están listos y dispuestos para invertir 160 millones de dólares y dar 3 mil fuentes de empleo porque han visto que ya las condiciones para el Estado de Michoacán están listas. Expuso que cuatro meses de que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón lanzaron el Plan Michoacán, la situación en la entidad es muy distinta. Hace poco más de cuatro meses estaba en el escenario nacional e inclusive internacional, sobre todo por un tema muy focalizado que era la violencia. Y teníamos imágenes que han ido desapareciendo sobre camiones quemados, teníamos sobre temas de impunidad, temas de corrupción, temas de complicidad de servidores públicos. Durante la toma de protesta de los Comités Ciudadanos de Seguimiento y Reconocimiento en Protección Social en Salud, destacó la importancia de que la sociedad se involucre en el ejercicio del gasto público. Es fundamental que cada vez tengamos más comités en donde la sociedad se involucre en el debido ejercicio del gasto y de los recursos para que ustedes sean los primeros en alzar la voz y señalar dónde hay corrupción. Por su parte, Raúl Sánchez Cobachi, secretario de la Secretaría de Función Pública, explicó el trabajo que realizarán los ocho comités que se instalarán en el Estado para vigilar las obras públicas en materia de salud. Son ocho comités ciudadanos que vigilan los proyectos hasta su conclusión. Cinco obras públicas importantes que fortalecerán la infraestructura hospitalaria, así como la presentación de servicios de ambulancias y unidades móviles, la afiliación del Seguro Popular, entre otras acciones. Finalmente, Daniel Aceves Villagrán, director general del programa Oportunidades, destacó que se presentaron buenas noticias para el Estado y toda su comunidad, que intervendrá directamente con los compromisos y obras anunciadas dentro del Plan Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.